En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana, de su verde morena piel Ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero querer En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar Ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero querer No hay un día que pase que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase que no te piense Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes Ese verde olivo, un rosa guayaba que uso pa' amor Un rojo amarillo pita ya la flor Azul de tu golfo y rojo pasión Volverte a ver, volverte a ver Yo te quiero querer Volverte a ver, volverte a ver Viva México Café con pan, café con pan, café con pan En mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña pa' poner a mover los pies De la peca de una banana, de su verde morena piel Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana Mi tierra veracruzana te quiero ver Yo te quiero querer Yo te quiero querer Bamba 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 Bamba